los saludo mis amados hermanos de la luz en estos días se puede hacer lo que en mucho tiempo parecía increíble de manera que tenemos mucho por lo cual regocijarnos o mis benditos sientan y sepan con todo el fervor y fuerza que toda apariencia negativa exterior que sea inferior a la perfección no tiene poder alguno que toda apariencia inferior a la perfección en la actividad exterior no tiene ningún poder y lo mismo se aplica a la enfermedad en sus próximas conversaciones con cualquier persona me gustaría que todos afirmen con mayor firmeza que todas las afecciones exteriores que afligen a la humanidad no tienen poder porque eso sí tiene peso que eso se proyecte en los mundos mental y emocional de la humanidad le da a la gente aún a aquellas personas que no saben nada de esto una convicción más firme y seguridad de que estas cosas por más que tengan una apariencia drástica y peligrosa no tienen poder si en el mundo externo la cantidad suficiente de seres humanos le quitará el poder a esas fuerzas y les dijera con un sentimiento intenso que no tienen poder se darían milagros les digo mis amados que aún a pesar de todo lo que han sentido no tienen ni idea del tremendo logro que se está dando cuando ustedes atraen semejante entusiasmo al invocar su poder a sus manos y uso se lo digo es algo maravilloso lo que se está dando en sus mundos mental y emocional recuerden que aquello sobre lo cual ponen su atención en eso se convierten atraen aquello sobre lo cual descansa su atención a sus corrientes de vida para su propio uso y actividad es algo realmente magnífico y por qué pues porque todo lo que se genera con un tremendo espíritu de júbilo y felicidad sale adelante con un poder de logro que no tendría sin ello ahora bien por esta razón en todas las aplicaciones es conveniente utilizar este sentimiento poderoso y tremendo poder en las aflicciones humanas por más que se oriente a algunas condiciones negativas si se pudiera descargar ese gran entusiasmo y júbilo al saber que tales condiciones no tienen poder que son disueltas y consumidas eso sería algo realmente sorprendente pero cuando las cosas se presentan serias o peligrosas no siempre resulta fácil generar gran gozo y entusiasmo los felicito por su habilidad de hacer que este maravilloso grupo de personas que son manifieste esto queridos míos jesús dijo todos los que escuchen estas palabras mías y las pongan en práctica serán como un hombre que construyó una casa que acabó profundamente y puso los cimientos sobre la roca y la lluvia cayó y vinieron inundaciones y el viento sopló y golpeó contra la casa pero no se derrumbó ha sido construida sólidamente sobre roca para todos los que escuchen estas palabras mías pero para el que no las ponga en práctica será como el que construyó su casa en arena y cayó la lluvia y vinieron las inundaciones y el viento sopló y golpeó contra la casa y se derrumbó y quedó completamente arruinada el hombre que construye la casa son ustedes mis amados las inundaciones pueden llegar y también la lluvia y golpear contra la casa la adversidad les puede encontrar en sus vidas puede ser una forma de adversidad bastante extrema porque puede llegar a ser a un nivel colectivo así que si no lo han hecho si no han profundizado lo suficiente recuerden que son la casa si no han encontrado nada más allá de la mente del pensamiento externo entonces la lluvia y el viento las adversidades sea lo que sea bastará para derrumbar su casa incluso si no enferman el miedo los consumirá al igual que está consumiendo a millones de humanos en este momento y porque tienen miedo que es el miedo el miedo son ciertas formas de pensamiento que proyectan sobre algún momento futuro ahí no están presentes no viven desde su divina presencia porque si estuvieran presentes y viviendo desde su divina presencia se darían cuenta en ese preciso momento que no hay nada que temer sólo cuando dejan de vivir en su presencia el miedo surge como una forma de pensamiento que luego crea emoción y baja vibración encuentren los cimientos sobre la roca que es la roca su divina presencia es la roca mis amados dense cuenta que están respirando y que late su corazón tomen conciencia de sí mismos y de su divina presencia todopoderosa no le den poder al yo externo la arena no tomen conciencia de algún momento futuro imaginario tomen conciencia de sí mismos como la presencia consciente en el sublime campo energético de su divina presencia y pensar en lo exterior constantemente no les ayudará pensar será un obstáculo así que si van más profundo que el pensar pueden estar completamente despiertos y presentes y ese es el comienzo de la comprensión de su identidad como divina conciencia se le llama identidad en esencia divina la identidad en esencia es inseparable del momento presente el presente eterno es una dimensión de conciencia más profunda que aquella con la que normalmente se identifican el significado de profundizar es encontrar ese fundamento inquebrantable que hay dentro de ustedes su divina presencia yo soy que está en todos los seres mis amados la adversidad es una oportunidad maravillosa porque la adversidad obliga a profundizar la adversidad obliga a despertar a la dimensión más profunda de quienes creen ser porque la adversidad los obliga porque la vida se vuelve casi insoportable cuando viven solo en lo exterior en la superficie de las percepciones sensoriales y su mente exterior los seres humanos están en estado de miedo esa es la casa construida sobre la arena y cuando llegan las inundaciones viene el viento viene las tormentas la casa se derrumba como son la casa y está devastada por el miedo ustedes están devastados en un estado de ansiedad extrema sufrimiento al extremo aunque en realidad no sucede nada está a su casa construida sobre arena o son capaces de cavar y encontrar los cimientos dentro de ustedes para que los libere del miedo cuando las cosas van bien es poco probable que la mayoría de los seres humanos se molesten en ir más allá si las cosas van bien están en la zona de confort y es muy difícil que despierten en la zona de confort luego si alguna forma de adversidad surge a nivel personal o colectivo podrían enfrentarlos repentinamente con su modo de vida exterior y entrar en pánico por el desconocimiento interior la adversidad colectiva no afecta solo a una persona sino a millones de personas al mismo tiempo y esto es una invitación a profundizar mis amados no sufran innecesariamente millones de seres humanos están en un estado de miedo y ansiedad pero deben usar esto como una oportunidad para despertar del estado de conciencia identificado con todo lo exterior ese estado les proyecta continuamente hacia el futuro y no tienen control sobre él deben estar en el aquí y ahora en el divino estado de conciencia de la presencia mis amados esta es una oportunidad para darse cuenta de su verdadera identidad que es mucho más profunda de lo que habían conocido antes esto les va a ayudar a profundizar queridos míos lo más importante ante estas situaciones es el estado de conciencia con el que lo afronten esto ahora forma ya parte del despertar de la conciencia colectiva de la humanidad parece casi paradójico decir que algo que en lo exterior que parece muy negativo es una oportunidad beneficiosa para la humanidad pero la realidad es que es una oportunidad excelente para que despierten a un nivel más profundo a un nivel más alto de conciencia los humanos no despiertan cuando están en su zona de confort se despiertan cuando son sacados de su zona de confort no todos lo hacen es una oportunidad cuando ya no están en su zona de confort entonces comienzan a buscar la adversidad los obligará si aún no se han vuelto más profundos los obligará a ir hacia adentro por lo tanto es un aliciente para comenzar muchos de vosotros ya estáis en este proceso probablemente la mayoría de los que ven este vídeo y lo que está sucediendo ahora es una maravillosa oportunidad para la humanidad para profundizar más y acelerar su despertar a todos ustedes les pido por favor que no se desanimen si a veces algo se les entromete pero ahora encontrarán en todo momento que si tienden la mano y le piden a la presencia que les muestre la fuente de esa perturbación siempre podrán localizarla rápidamente y deshacerse de ella les sugiero lo siguiente en todo momento en que se encuentren con alguna perturbación sencillamente deténganlo todo durante algunos momentos siéntense en una silla y aquietense quédense lo suficientemente quietos y pídanle a la presencia que los haga sentir y conocer la fuente de dicha perturbación entonces podrán detenerla con facilidad a medida que sigan invocando a la presencia para que conforme y sostenga ese tubo de luz invencible alrededor de ustedes encontrarán que con toda seguridad llegarán al punto en que nada podrá penetrarlos o alcanzarlos sin importar cuál pueda ser su malignidad porque ustedes pueden conformar ese tubo de luz invencible si surgen cosas que enfrentar sencillamente encadenlas con serenidad no le den vuelta a la cuestión en su conversación más de lo necesario aparten categóricamente su atención de esas cosas y encontrarán que les resultará mucho más fácil sostener la victoria y la invencibilidad del tubo de luz a su alrededor me pregunto si se dan cuenta todos y cada uno de ustedes de que están en una posición de hacer todo lo que Jesús hizo si tan solo pudieran ustedes darse cuenta de ello su cuerpo mental superior sabe todo acerca de la perfección y conoce todos los requerimientos de ustedes aquí ustedes ya saben que a los mensajeros se les instruyó para ayudar a cargar sus cuerpos mentales superiores a fin de presentar el servicio a los llamados pidiendo sanación y asistencia ahora bien si ustedes fueran a hacerle un llamado a su propio cuerpo mental superior para que hiciera ciertas cosas acaso no sería interesante lograr algo que ustedes desean cuando comiencen a notar que pueden hacer ciertas cosas con gran facilidad no se exciten por ello asúmanlo con mucha serenidad sencillamente alegrense de que la totalidad de su ser brilla con tal felicidad estoy seguro muy seguro de que ya no librarás más batallas en el mundo emocional pero estar atentos al apunte que les he dado en este vídeo si algo comienza a inmiscuirse y ustedes se encuentran incapaces de despacharlo inmediatamente siéntense durante algunos momentos y aquietense y procuren determinar la fuente de manera que puedan aniquilar ese sentimiento humano allí mismo les pido a todos que piensen por un momento en cuanto a por qué será que cuando desconocen la fuente de algo la aplicación suya no les alcanza pueden ustedes contestarme esto es por la confusión en los propios sentimientos la atención de uno está puesta sobre la cuestión equivocada con la atención puesta sobre la presencia y aquietando los sentimientos uno automáticamente lo sabría la palabra que denota la actividad principal quizás ustedes en lo externo no la conocen pues se trata de la falta de certeza en sus sentimientos cuando ustedes conocen definitivamente la fuente de algo el sentimiento afloja pero como verán cuando no están plenamente seguros de una cosa no será la plena descarga del poder dinámico que viene con su certeza cuando conocen la fuente la fuerza no está presente porque cuando algo es directo requiere de fuerza por esta razón toda aplicación dinámica descargada es una fuerza de sustancia autoluminosa e inteligente que lo aniquila allí mismo es por esto que se puede detener algo instantáneamente pues por regla general en el momento en que encuentras la fuente de algo allí mismo lo terminas porque la totalidad de tu poder habrá sido dirigida al objetivo o aquello que lo está generando pueden ustedes ver la simplicidad y majestuosidad de estas cosas es sencillamente maravilloso me gustaría llevarlos al interior de un foco todopoderoso definido solo inteligencia y sustancia que están en acción energía que es luz por ejemplo tomen la vieja afirmación de la luz surgieron todas las cosas cuando estas palabras fueron emitidas hágase la luz la luz se manifestó y de la luz surgieron todas las cosas bueno, ustedes tienen la prueba de ello absolutamente en cada momento de sus vidas en la actividad de su propia presencia todo en la forma física hoy en día fue creado por el hombre salió de la luz y no tiene nada que ver el que sea constructivo o destructivo porque esa es una cuestión de calificación humana todo lo que alguna vez les haya ocurrido en la vida que tiene forma física salió de su propia luz por tanto, ustedes son un universo en miniatura actuando dentro del gran universo todos y cada uno de ustedes porque todo lo que ocurre en sus mundos y que se manifiesta sale de la propia luz de ustedes esto se está cargando tremendamente en su mundo emocional de manera que por favor aceptenlo y traten de sentir cada vez que lo contemplan una mayor confianza y seguridad un mayor poder es la plena autoridad porque no hay autoridad en el universo fuera de la luz de la cual todo emanó porque ella es la inteligencia que es el poder de la luz por consiguiente es la autoridad me pregunto si ustedes mis benditos saben cuanto los amo y cuando los veo sostenida y seguramente alcanzando su gran victoria y liberación oh, que cosa tan maravillosa quisiera que ustedes sintieran cuan queridos me son todos ustedes cuando los veo dispuestos a lograr la expansión de su luz allende lo ya obtenido es algo realmente maravilloso ustedes todavía no pueden concebir en lo externo lo que eso ha significado dentro de cada uno de ustedes les doy las gracias así sea